Vaya hija, vamos a hacer el juego de equipo Vamos a poner dos equipos y vamos a dar una cierta cantidad de chibolas El primer equipo que gane más chibolas es el ganador Y esto se va a poner buenísimo porque van a estar peleando ¿Quién gana más chibolas? Yo voy a pelear con papá Después vamos a hacer el siguiente juego Pero ahorita comenzamos con las chibolas ¿Estás listo Joel? Sí Listo Perfecto, ve lo que estás contando la Melissa 70 hay ¿60? 70 70 chibolas, perfecto Con todo y los cirulos Perfecto, estamos listos Arreinao, reinao Perfecto Toto, despierte 40 pirulos y 60 de estas 40 y 60 Estos valen por dos 80 pirulos, 80 chibolas Entonces lo que vamos a hacer es tan simple ¿Cuántas 70? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60 que no? ¿70? ¿60? Vaya ¿60? ¿30 chibolas por favor? ¿30? Joel, ayúdale Joel porque es más rápido por favor ¿Y pirulos cuántos? ¿30? ¿15 pirulos? ¿Ahí ya mi rápido? ¿Sí puede contar Bayami? 40 pirulos o no ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Aquí son 20? ¿Cuántos hay? ¿15? ¿No? ¿30 o 40? ¿40 pirulos te la topen? ¿Esta yo me voy a dar? ¿Puedo jugar a chibolas? ¿15? ¿Vale? No, ustedes no pueden jugar ¿Aquí hay 15? ¿Y cómo se juega? ¿Y aquel juego que me voy a dar? ¿Ya lo le ché? ¿Pero es que vos no podías porque vos le tiras a chibolas a Toto? Más que metía un puntón que ganante con la mano Vaya hay 15 Váyase, ¿o sí? ¿Cuántas? Ahí hay 15 15 aquí 30 aquí Sí, aquí hay 30 Vaya, 15 chibolas, pirulos aquí 15 allí 30 allá Y 30 acá ¡Chucho! ¡Chucho! Vaya Perfecto ¿Cuáles aquí es acá, los perros? ¡Cuáles aquí es! ¡Cuáles aquí es el burro! ¡Lirad! ¡Cuáles aquí es el burro! 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 ¡Vaya, los perros! Tenemos las chibolas ¡Cuáles aquí es el burro! ¡Cuáles aquí es el burro! dos líderes que lleven a sus grupos ah pues Chibola hombre Chelito y Joel Chelito y Joel Mario van a jugar a Chibola? pero aquí va a aprender hija aquí va a aprender con nosotros vaya eh Joelito y Chele van a ser los líderes vaya bicho ustedes pasen para allá para acá para acá vaya eh recuerden de que vamos a hacerlo por competencia competencia quien gane machi bola es el ganador y el que pierda le vamos a poner una penitencia lo vamos a pintar la mitad de la cara la mitad no porque vienen los demás juegos entonces para que el otro juego sea la otra competencia vaya entonces estamos listos entre ustedes dos quien va a comenzar a elegir primero o juegan la piedra papel o tijero a la primera quiero ver la tijera allá por qué Chele vuela Chele vaya Chele usted que ganó dígame a quien va a elegir de primero Chele a Chimirín a Chimirín a Chimirín vaya esta vaya 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 Chimirín si tienes detrás del Chele detrás del Chele detrás del Chele yo puedo jugar ahora Juan jajaja jajaja espérate jajaja 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Venga! Uy, la mira más peso pesado el del chile. ¡Obvio! ¿Saben jugar ustedes, buchito? Sí, ustedes a los que jueguen. ¡Ale, llame! ¡Llame! ¡Walter! Y la madre anda meando. ¿Qué team somos nosotros? ¿Cirulo o normales? ¡Cirulo! Espérate, espérate. Aquí tengo su línea, pues. ¿Vos te vas a quién? A todos ellos. Vean bien cuál es su grupo y cuál es el grupo este, vaya. Aquí va mi tía Mari con nosotros. ¿Ah? Aquí va con nosotros la Mari. Entonces, quince quince chibolas. Quince pirulos para Joelito. Quince. Sí. Y treinta chibolas. Aquí están los pirulos. Y ahí están las chibolas, Joelito. ¿Más? Esta es otra. Chele, ahí están sus chibolas. Quince. Y sus quince. Agárrala. No, ustedes no. Ahorita son los líderes. Esta es mentira. ¿Cuántas? Desde que la viva. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas cada uno no importa? No, es que no. Esperate. Ya te voy a explicar cómo están las cosas. Vas a poner a dos a jugar, Joelito. Y el Chele va a poner a jugar a dos también. ¿Quién? Ah, vamos a mandar por equipo. Por equipo. Y los demás van a estar apoyando afuera la... A la acción. Ajá, afuera del... Fuera de la ronda. Fuera de la ronda. Chele, agárralas todas, que son todas suyas. Vaya. ¿Quién? La cuaqui. ¿Por qué no le pueden tirar? ¿Así? No. O sea, imagina que la cuaqui no puede tirar bien. Sí. Y el culito... El culito de... De gallo, ¿cómo es que es? ¿Le hacen así, ve? Esta cuaqui más que nos tiró. La cuaqui antes de hacía alfa. Y hacía alfa y tiraba la mano también. Metía la gran mano hasta el fondo. Vaya. ¿Listos? 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 Jolito... Y... 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 Chele, manden... A... A dos de su equipo ponga, por favor, y dos. A las damas primero. ¿Ah? A las damas primero. No, no, nada de damas ni... O sea... Cualquiera. O ponga cualquiera. Ajá, solo que ponga... Vamos a jugar de cinco chibolas cada... Por cada uno. ¿Lisa y chibirri? Vaya, pues. Chele, te pedí una. Ponga sus diez. Vaya. Y va. Toto y Walter. ¿Qué? ¿Qué dices? Toto y Walter van a ser tu equipo, joder. Tengo fin en ustedes, muchachos. Toto y Nelly, dicho. Toto y Nelly. Toto y Nelly y Walter. ¿Y aquí qué? Cinco. De cinco. De cinco, Eva. Cinco por persona. Cinco por persona. Cinco por persona. Recuerde que el perdedor se unta a la cabra de Tile. Así que... Pueden matar. Pueden matar. Pueden matar. Pueden matar. Por favorcito. Diez chibolas adentro. Diez chibolas adentro. Diez chibolas adentro. Y los demás siéntense en las orillas. Y apoyen y diganles. Vamos, Toto. Tú puedes, Toto. Vamos, Toto. Vamos, Toto. Toto. Toto, Toto. Aquí están mis cinco. Eso. Mira, la cuaqui reañando a los hijos. Anda. Entrenate, cuaqui. Entrenate aquí con tu sobrino. Vaya, los que no aguardan a la orilla, porfa. A puros gritos tienen que andar apoyándolos. Es el puente. ¿Del puente? ¿Del barco? Es el barco, sí. El barco. El que quede más cerca es el que tira por el barco. Vaya. Por favorcito. Recuerden que ustedes están aquí apoyando a su grupo. Igual ustedes. Toto. 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 Vaya. Esperate. ¿Están listos? Sí. A la una. A las dos. Y ahora regresamos. Siguiente. Vídeo. Toto.